En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, anunció este martes que el próximo jueves solicitará licencia al Congreso del Estado para ausentarse de sus funciones constitucionales por un periodo de dos a tres meses a fin de atender problemas de salud. Voy a solicitar permiso el jueves ante el Congreso del Estado entre 60 y 90 días. Bien. Entre 60 y 90 días y afortunadamente tengo un equipo muy valioso. No estamos gobernando por ocurrencia, sino hay un plan, un programa y hay que cumplir con ese plan y con ese programa. En declaraciones a Ciro Gómez Leiva de Grupo Fórmula, el mandatario aceptó que será intervenido de un órgano en los próximos días, pero desconoce cuánto tiempo se llevará la convalecencia. Más a fondo, hay que intervenir algún órgano, lo van a hacer en los próximos días, no sé cuánto nos lleve de recuperación. Usted sabe que la salud no tiene palabra de honor y nos estamos preparando en lo accesorio para llegar a la suerte principal que es la cirugía. Sobre los padecimientos que lo quejan, el gobernador Fausto Vallejo se reservó el derecho de mantenerlo en secrecía. Y de eso me lo quiero yo guardar. Dicen que hay la vida pública, privada y íntima. Yo me quiero reservar ese aspecto. Respecto si de una eventual segunda solicitud de licencia estará en función de los resultados de la cirugía, Fausto Vallejo Figueroa respondió. Yo espero que no. Yo espero que no vuelva a insistir. No hay palabra de honor en cuanto a las enfermedades, pero lo que sí le puedo asegurar es que yo no entorpezo. Yo no soy gente que se aferre a nada y no voy a entorpecer obviamente el desarrollo del Estado. El gobernador Fausto Vallejo dijo que analiza por cuánto tiempo solicitará al Congreso ausentarse de sus funciones. Estoy valorando todavía, ¿verdad? Pero puede ser 90 días. La otra ocasión pedí 30 días y la verdad es que fueron 8 días hábiles. Es decir, esto puede ser antes, puede ser después. Hasta 60 o hasta 90 días. El mandatario indicó que sus médicos están cuidando a todos los aspectos de su salud antes de la intervención quirúrgica. El mandatario michoacano dijo que llegará a la cirugía confiado en que los resultados serán satisfactorios. Ya tomé, ya la valoré, con base obviamente en datos que los propios médicos me han dado. El gobernador Vallejo no reveló fechas, pero dijo que la cirugía será en estos días. Yo espero que sí, yo creo que ya vamos muy avanzados en lo que había que atender, que eran cosas accesorias, pero que para llegar a esa cirugía, pues hay que llegar, como en todas las cirugías, hay que llegar pleno, ¿no? El mandatario michoacano se ausentó por segunda vez de sus actividades oficiales hace más de 20 días. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Gracias. Gracias.